Bueno, sobre todo, más allá de todo esto, tener un poco de responsabilidad a la hora de retransmitir o reenviar los mensajes, los audios de lo que vayan llegando, para no tratar, o para tratar, mejor dicho, de no generar este tipo de situaciones en las familias de Santiago del Estero. Estamos con el doctor Franklin Moyano. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con usted. Bueno, estaba trabajando, doctor, hace un tiempito para... Sí, hemos hecho un tiempo para... Para venir y explicar sobre todas las cosas, hay muchos mitos, hay muchas cosas que andan dando vuelta y es nuestra responsabilidad por ahí también tratar de aclarar este tema, ¿no? En el uso de barbijos y guantes, doctor, primero. Sí, es uno de los grandes mitos y una de las grandes dudas que tiene la gente. ¿Sirve o no sirve? Mire, sirve solamente para el personal de salud y el barbijo solo para la persona que tiene sintomatología. Y vamos a explicar por qué para que la gente entienda. El virus es un virus que se transmite a través de las vías respiratorias, a través de las gotitas que salen de nuestra boca de un paciente infectado. Y esa gotita se traslada a otra persona y va a ingresar ¿por dónde? Por la mucosa de la boca, de la nariz o de los ojos. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, es la única vía por donde entra el virus a la persona. Entonces, cuando uno utiliza un barbijo sin tener sintomatología, no lo está protegiendo porque cuando nosotros usamos el barbijo y los médicos que lo usamos habitualmente sabemos, al cabo de un rato empieza a molestarlo porque se mueve, entonces uno empieza a tocarse la cara. Y cuando uno se toca la cara se inocula el virus, entonces en vez de protegerte te estás inoculando más el virus. Segundo, el guante tampoco sirve porque el guante protege las manos, pero el virus no entra por la piel. Entonces, para proteger nuestras manos lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos. ¿Con qué? Agua y jabón. Es lo más barato, lo más sencillo y lo más efectivo. Entonces, cuando usas guantes, el virus queda en el guante porque el virus en una superficie como el guante, como esta mesa, en los plásticos, puede sobrevivir hasta 72 horas. Entonces, si nos tocamos con el guante, la cara, los ojos o el mismo barbijo, nos estamos inoculando. Por lo tanto, es una falsa medida de seguridad que también aumenta la probabilidad de contagio. Esto debe ser dejado para las personas que están trabajando en los centros de salud, que están en contacto con pacientes, con secreciones, con alto tránsito de enfermedades. Y aquellos pacientes que tienen realmente sintomatología respiratoria, sí es importante usar el barbijo para no contagiar. Claro, para no contagiar a la otra persona. Exactamente. Ahora, doctor, si, por ejemplo, una persona tiene bajo su atención, una persona de la tercera edad, por ejemplo, o un paciente que sea con riesgo, ya sea enfermo de otro tipo de enfermedad, o un paciente diabético, en fin, si uno va a llevarle a cabo esta atención, ¿se tiene que poner el barbijo? No, salvo que el paciente tenga alguna sintomatología o la persona que lo va a tener tenga una sintomatología. Mire, hay un par de medidas que han demostrado ser eficaces para esto. La gente tiene que recordar que esto no tiene ni vacuna ni tratamiento. Entonces, la única prevención es esta distancia que estamos teniendo, metro y medio, dos metros, que es la distancia que pueden saltar las gotitas, y lavarnos constantemente la mano. Y si alguien va a atender a una persona que está tan delicada, inmunodeprimida, como un anciano, una persona que está postrada, o alguien que está enfermo, y tiene sintomatología, es preferible que no vaya a atenderla. ¿Estamos? Porque ahí sí puedo llevar no solo el coronavirus, sino cualquier otra enfermedad, una persona inmunodeprimida. Entonces, con distancia social, lavado de manos es más que suficiente. Es la única herramienta que tenemos. La única herramienta. Doctor, ¿las personas embarazadas? Mire, hay una gran discusión ya a nivel mundial sobre las embarazadas. No han demostrado en principio tener más casos en embarazadas de coronavirus. Pero sabemos que la embarazada tiene disminución de sus defensas, es decir, es una inmunodeprimida en potencia. Por lo tanto, siempre es más susceptible de enfermedades, como por ejemplo la gripe. Es por eso que ahora que empieza la campaña y empieza la vacunación contra la gripe, es muy importante que todas las embarazadas, independientemente de su edad gestacional, se coloquen la vacuna antigripal. Y estén prevenidas. Y estén prevenidas. Pero deben usar los mismos tipos de prevención que el resto. Nada más que eso. Nada más que eso. Solo hubo un caso en China que en el mismo lugar donde se inició esto, nació un bebé con coronavirus. Sí. Es el único caso que se conoce. Entonces, sí, a ver, hay algo en la estadística de esta enfermedad que es muy dinámica. Acuérdense que esta enfermedad tiene cuatro meses. Entonces, las estadísticas van variando. Pero si ahí está establecido algo, hay muy bajo porcentaje de niños y adolescentes afectados por esta enfermedad. La mortalidad de niños y adolescentes es prácticamente cero. Y los bebés tienen un factor de protección extra que es la lactancia materna. Entonces, debemos reforzar ahí todos los cuidados en el niño. En el lavado de la mano de la madre, en estar atenta a que no tenga sintomatología, pero sobre todo, mantener la lactancia materna exclusiva para el bebé. Bueno, doctor, pasamos en limpio. ¿Guantes y barbijos no son tan necesarios? No son necesarios. No son necesarios y son potencialmente riesgosos. Uno ve en la calle gente con barbijo, con guantes, y la Organización Mundial de la Salud, los Ministerios de Salud y los infectólogos dicen que no debemos usarlo. Por favor, hagamos conciencia de no usar porque no vamos a prevenir la enfermedad y al contrario, podemos aumentar la infección. Claro. Bueno, por las redes sociales también nos están preguntando, en caso de una chica que se fue al supermercado y que nos la dejaron entrar porque no llevaba barbijo y no llevaba guantes de látex, aún ella trabajando en el área de salud y conociendo cómo son los protocolos. Bien, el protocolo más importante, cuando uno va a un lugar como un supermercado, el almacén, el quiosco, la panadería, es la distancia. Claro. Tenemos que mantener una distancia de la otra persona de un metro y medio a dos metros y no aglomerar gente dentro de los supermercados, del almacén y tener ese cuidado. Lo único que tenemos. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y espero que la gente siga cuidándose y tomando conciencia que esto es muy grave. Quedándose en la casa. Hay que quedarse en la casa porque esto es muy grave. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El doctor Franklin Moyano, tratando de aclararnos este tema, los mitos, las realidades, el uso del guante, el barbijo, ¿es necesario o no es necesario? Por el momento no. Tratemos de cuidarnos y lo único que tenemos, la única arma que tenemos para cuidarnos, aislarnos, quedarnos en la casa, mantener la distancia. Seguimos con más noticias. Gracias. Gracias.